He empezado para que... Vamos, te estoy grabando. He empezado con las cuchillitas, estas que se tiran, con el salto, con un qué. He empezado con los W. Oye, atentos, que estoy grabando que a vosotros también se lo escucha. Vale, vale. Nosotros es nuestra bola. Eso, vosotros con el 3 para 3 que tenéis que ganar. Sí o sí. Pues, esto es... les voy a explicar un poco. Esto es que un capullo me ha arretado. Arregla, arregla la pata. Ese me ha arretado. Y vamos a ver qué pasa. Porque es un chulo. Me gusta saltar al ratón cuando hago eso. Está gracioso, ese personaje está gracioso. Se han generado súbditos. Sorpresa, he vuelto. Y eso. ¡Es una de un Borilema! Está ahí. Sí. Creo que invadir no van a invadir. Mal idea la debería. A la tarde, más fuerte con los que están aquí. No, mira, están aquí abajo. Feltrado, feltrado. Solo contra un Garen, ¿va a poder? Sí. No, tiene mucha defensa. No, tiene mucha defensa. Tiene mucha... Sí, no. ¿Sí? Dijo que sí tiene. Sí. Joder. No, tío. No, 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 no. No. No, no. Vete, vete, vete. Vete para claramente. No. Que yo también se ha pegado. Conexs. Venga, pelé, con está bien, porque está... Un de un Pz. en el mundo yo no lo veo en la calle como cae jajajaja y un ejemplo no 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 en que me quedo sin maná el alcalá cuando se desbloque Que puedas girar y gorro mucho Quierta, yo empiezo a girar como un blay blay Oh tío, 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 tío Va a matar Garen, jajaja, pero el muro, el muro está quedado con la cara de su normal No, pues te he hecho para el primer a sangre No, pero el primer a que se apociona en su puyo, eh Pero, es que, ese hace así, mira por su cuchu ¡No! ¡Vamoooos! Juan, coge la cura de aquí Es que es el ultimo plazo Fak, que necesito maná Yo me encargo Eh, nos provocamos, están ahí Ahí está el grupo Uy, la Kali está en plan friki, friki, friki Oye, la ulti del Jace, ¿qué hace? Eh, se transforma La tienes de nivel 1 La mata a formarse, el primer básico que mete a te matar Ah Ya, pero... Porque te está jugando el Jace Si Ah, mierda, a matar Vamos, 10, 15 Vale Ah, mal, tiene aniversario, el cabrón La skin fight, si la vamos a ganar Lo tenemos y lo... Lo tenemos, lo tenemos Se está comprando mucha armadura, este... ¿Qué más cuando tenga yo? Bueno, lo mato yo con el daño mágico Yo tengo que bajar Ya, pero ya, la paja, lo tengo que... Sorpresa, he vuelto Que te mueres el mono Vete, 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 vete Cargatelo, cargatelo Torpray se van en el pablo, podemos jugar en el patio que pasa es chulo podemos jugar en el patio pues claro uy el mono pero me lo ha dicho su hermano oye quieres que me vaya yo contra el gary te hace ilusión si ves que no puedo defensa contra defensa vamos creo que baja el garen baja el garen si baja vete vete de ahi ya tengo para provocar para khali la ultima luta fue el garen quiero ir a ir a ir ha salido para ahi digo si joder no 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 mierda no abajo no te quedo no 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 Vete, vete, Juan vete que te matan, eh. Si no, no tengo gestes. Un talón fedeado. ¿Quién lleva un talón fedeado? Pues ha hecho una doble baja ya, el talón, mi hermano. Voy a salvarte, voy a salvarte. ¿Qué pasa, muchacho? Muy gallo, se dice muy gallo. Muy gallo. Mira como no puede conmigo. Déjale a Kale, Kale. No puede conmigo. No, Kale no puede contra Rammes. Ya lo iba a sospechar. Vete de ahí, a Kale se puede contigo. Sí, brida. ¿Qué lleva la Kale? Llevo la mierda, coño. ¿Qué es lo que llevo yo? 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 Oye, ¿quieres que te cae en la línea? Que Garen no puede conmigo. ¿Has visto lo que llevo? Pebeate aquí abajo, Juan. ¿Qué es lo que llevo yo? ¿Qué es lo que llevo yo? ¿Qué es lo que llevo yo? Nada. Se ha echado la barrera. Mierda. Y lo verdadero de que yo esté arriba, aquí abajo, no se lo esperan y me lo cargo. Voy para abajo, eh. ¿Qué es lo que llevo yo? Yo te dan diversa ahí, no he fijado. ¿A qué he escuchado? ¿Cómo? Están los charmas de mí, ¿eh? 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 Venga, pues más sobre el culo, ¿eh? Lo hemos hecho fatal. Ah, da la nunca, es которые 쪽. Fletando la línea. ¿Sí, vale? Eso es justo. Tu corretas va siendo destruyendo. Qué guillotas hay arriba, lo he hecho. Es frío más parmiro, ¿sabes, eh? Vale. Lo gracioso de que esté abajo. Ahora sí es añadirla de Shanghai. Ya, pero nada. Pero nada, y a Kali que es mi cosa. Fíjate en la yerba. Es que conteo a Kali totalmente, no puedo hacer nada. No, no viene. Alta el pa' nosotros. Se ha llevado de hostia. Lo que le ha faltado, mira, ha faltado. Nada, o sea. Yo tengo un poco más de rango el E, y está muerto. Bajo o pa' abajo. Ese es. Como estoy ahí. Están parados, están parados. Cuando quiera ahí. No, ya no está. Han matado a Shouki. Estás segundo y tengo dos. No, no, vale ya. Mira a Kali. No, sí, está mal. No, no. No, no. No, no. Es verdad. Mira a la ultis han cagado. Vamos. Lo bueno es que Rumble se los baja bien de lejos. Ya que te llamo. Ya que te llamo. Vamos de silencio a mi. Qué asco me da. Es que no me faltan ni niveles ahí. No, no. No vamos a Kali. No vamos a Kali. No vamos a Kali. No vamos a Kali. Mierda. Qué mal es. Oh, qué malo te me están llegando. Qué gracia. O guarda. Van a gasturar alta. Venga ya. No muere esto que es. Qué falso. Qué mal es que nos quedó. No vamos a Kali. No vamos a Kali. No vamos a Kali. Madre mía. Se ha metido. Defensa por un tubo. Venga. Capullo. Vamos a Kali. Vamos a Kali. Estoy a tope. Veamos cómo empieza Cuidado, cuidado Oye, si ganamos esta clasificación Claro, subimos a Brock de 1 Vaya, ha ganado o no? No, caí de ahí en la cosa, eh ¿Qué dices, tío? Madre mía, no seas cobarde en el capullo este con el Jake Madre mía, lo más fuerte que tiene, no ganamos Yo ya tengo la capa fosa Venga ya, tío, qué puta suerte Uff, qué cobarde el cabrón Me da, me pega, se va Me da, me pega, se va Me da, compro una pedazo de última parada Me da, me encargo Sí, sí, hay que empezar a deletearlos Pero vamos, puf Si vas a ganar una Team 5 y ya está Si vas a ganar una Team 5 y ya está Capturamos, capturamos ¿Para quién lleváis vosotros? Un rollo Talón, rumble y ramo Y yo ya estoy empezando a aportar algo así Yo ya estoy empezando a hacer algo Es que es Juan, en plan gay Que se acerca uno, huyamos Cuidado, cuidao Mira, lo que tiene que venir la Kali Vamos para allá, vamos para allá Adiós a Kali Vamos, vamos a quitarle Vaya, qué chulo, ahora que Sube el mono Pero, ayúdanme Ya, que asco de Kali Tiene una suerte impresionante la Kali Joder, ahí que lo diga Mira, mira que se ha escapado Están las yerbas, creo Pero, cuéntelo a hacerlo No No O sea, se te ha tirado Y se ha chocado Si Me has escapado a la Kali Con quince de vil Macho es re imposible Déjame a mí arriba, anda que yo vamos bien cuando yo estaba arriba Fala Ahí me da igual que gane Pero es que no ganen De esa manera Cómo gano Pues vamos a competirte de vida Hola ¿Qué? ¿Había ganado la Kali o sí? No Estamos en el rey Bueno, ahora estamos en el rey Tiene una suerte en el rey No se ha venido a donde se ha metido Cuidado que tanto has perdido You win, dice Vamos a garantizarnos La victoria Venga Nada, ya vamos a empate Vámonos, 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 vámonos Me dice el tío ¿Tú solo tienes campeones OP? Jeje Hombre, ¿qué voy a tener si no? Allá Allá Pero hay que escote que hay en las 1 Contra un tío de marreta Vuelvo abajo Vuelvo abajo Mata 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 Eh ¿Eso es el tío? ¿Qué es eso? Pero tío Mierda me va a hacer inhibidor No creo que no Encima son idiotas Tío 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 Esto viene una OP otra impresionante Deberíamos haber manejado el Garem Si Tío Ah, que llevan una Garen No, y ahora también, pero como tienen una botra impresionante. Y la Kali, delete a Ramus. Ah, me ha mandado una torreta. La Kali me encargo yo, pero... A ver si se va a capa, ¿en serio? Chuy, corre para la araña. Envolvemos. Está muerto. WTF? Bien, bien, ya te ha sido una muerte. Yo entretengo a este. Esto no tiene sentido. No me escapo. Encienden para pillar vida de daño. Me sale que está Kali en oferte, pero no está en oferte. No, no está en oferte. Sí, aquí sí. Vamos a poner, vamos a poner... Está Kali Sheriff y Kali Basi. O sea, está la pesta y la base. Para terapia y a dos juntos por el precio del campeón, ¿no? No, por separado tienes que comprar hacerlo, pero... Ya, ya, pero, si te sale ningún precio. Sí, está barato, pero eso estoy viendo que no... No... Pero no está. Realmente te digo que la han puesto al bajo. No, mola mucho más que... No, tampoco. Captura alta. Según esto, pone que está en rebaja. Del 26, ¿por qué ponen una oferta del 26? Estamos 25. Porque Villalag está operativa. Interesante. Villalag. Ah! Bot! Están los tres. Sí, sí, ya voy, ya voy. Ahí ya me pillé. Ah, venga. Ya tengo dos últimas palabras, así que... Y yo ya me estoy haciendo dando y nos quiten. Mucha defensa no tiene. Hola, personaje lo falso. Venga, ven aquí. Aquí te espero. Venga, ven aquí. Venga, saló. Entra. Saló. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí. Es muy falso, tío. Con las cuchillas debería haber muerto. Solo con las cuchillas. Dios. No le quito, ¿sabes? Vete, vete, Carlos, vete. Joder. 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 No le quito, ¿sabes? Joder. 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 No veo ahora sí le hemos podido. Sigue faltando vida y daño. Y... Y... Oh my god, no. Joder, esto con aguantar... Ya está. Y esto con aguantar está ganado. Porque el Rumble deletea con magia. Y te va a bajar toda la vida al ganes. Vale, deletea, deletea. Que me lo hago atajas quietos y... Minora un rato. Yo los provoco para que nos peguen. Ya está, perdido. Karen. Oh, qué guapo. No, así no nos tienen que pillar, ¿sabes? Ya paro una última. Tengo 300 de daño. Yo me encargo. No nos tiréis, que no estoy... No nos hemos tirado, no son tan cima. O sea... Pero... Ya hay que empezar. Tenemos los dos altas de aquí. Hola, Kali. ¿Qué tal? No, vaya muerte que le he hecho. Madre mía. Esto lo tenéis que ver, eh. Lo estoy grabando. Vale. Ya tengo 250 de EF. Pues ya está. Venga. Toma, doble final. Pues ya está. Aquí se queda. Le he ganado. Está grabado. Ya está. Te ve, te ve, te ve, te ve, te ve. Venga.